Antes de eso, acá sale un buen sticker Sí, sale un buen sticker No, no me lo explico Amigos que lo comparten ahí en Facebook Karen también se trabó Sí, creo que Karen también se trabó Pero Karen siempre se traba por el estilo Sí En este mundo hay dos tipos de personas Los stickers de Karen son más tranquilos Son más tenues Y en todo esto también resalta mucho esta parte De que pues varios como compartimos esa parte De ciencias biológicas, etcétera Pero pues ya salieron aquí a resaltar algunos Que no son tan de biológicas Entonces creo que también algo muy importante Y que me parece algo increíble de la red Es cómo nos retroalimentamos por la diversidad de perspectivas Porque incluso siendo de biológicas Cada quien tiene una especialidad supremamente diferente Entonces cuéntenos ¿Qué carrera estudiaron? ¿Y dónde la estudiaron? Porque eso, cómo me encanta Cuéntanos Me gustaría agregar ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque venga Así como Pablo Cama en su Nuestro amigo, saluditos, ¿no? En su podcast ¿Por qué? Empezamos con la más rara Empezamos con la más rara Aprovechamos con la más rara Que nos hable de su carrera No, pues yo estudié ciencias hidrogenómicas Que básicamente es como genética de plantas Porque me entienden Y pues se la estudié en la UNAM En la ENES de León, Guanajuato Y pues fue raro Porque yo Igual que Andy O sea Un semestre antes de entrar a la universidad Yo dije ¿Y si estudio arte? ¿Y si estudio politología? ¿Y si estudio? Y así un buen de cosas Pero al final Creo que siempre supe Que quería algo así Y quería algo de genética Y sabía que me gustaba mucho La agricultura Y las plantas Y esos temas Entonces cuando encontré El de agrogenómicas Yo Mi primer plan era Ciencias genómicas Y justo un año Antes de que yo iniciara Apareció esa carrera O sea Cuando yo entré a la prepa No existía Entonces pues No la conocía Y justo un semestre antes Vi que estaba la de agro Y decidí También intentar ahí Y por eso Pero fue porque me gustaban Las plantitas Y mucho la genética En realidad iba a ser Cuefebe Pero aparecieron estas carreras No hombre De la que se salvó ¡Ah! ¡Ah! ¿Comiendas como carrera? Dices Sí Metanla Que es chida ¿Qué? ¿La recomiendas? Sí, la recomiendas Ah, sí Súper sí Bueno, es que yo siento Que algo que pasa Es que No hay muchas carreras Desconocidas O sea, yo siento Que hay muchas personas Por ejemplo En medicina Que a lo mejor Les gustaría más Algo como lo mío Pero no sabían Que existía O este Porque también pueden irse Como a genética Pero pues de humanos ¿No? Incluso Están en la mía Que es de agro Pues al final Trabajas con el ADN Entonces pues Yo ahorita estoy trabajando Con insectos No tiene nada que ver Con plantas Yo siento que es más que nada Que luego la gente No conoce estas carreras Y pues igual Somos bien poquitos Siempre Últimamente ya ha ido creciendo Eso está chido Pero pues sí es padre Que pues se den a conocer Otras carreras raras Porque en la UNAM Y en las ENES En especial Hay muchas carreras raras Que dices Que dios Como la mía Pero pues igual Hay de arte O cosas de música Bien raras En la ENES de Morelia Para que las chequen Y no se queden Como que con lo básico De que Ah, medicina Psicología Derecho O sea, sí está chido Pero también está padre Ver otras opciones Y pues también así Diversificar Las áreas Y que anden personitas En todas las chambas Para que les sepan chambiar Y hablando de un señor Chambiador De mi biólogo favorito Vamos a pasar A la mesa A don Efren Hernández Que se salga de chambiar Maestro Efren Maestro Efren Ay, se me cayó la cámara No Estudios que tengas pantalones Bueno, Efren Síguenos comentando Pero alguien que quite Mi cámara de ahí Por favor Antes de eso Acá sale un buen sticker Sí, sale un buen sticker No Un buen sticker Amigos Y lo comparten ahí En Facebook Karen también se trabó Guarda Sí, creo que Karen También se trabó Pero Karen siempre Se trabaja con el estilo Sí Yo no Como que dices Que va a trabar En este mundo Hay dos tipos de personas Los stickers de Karen Son más Son más tranquilos Son más tenues Bueno, mientras regresa Karen Y yo Les dejamos el programa A ustedes Gracias Échale Efren Órale Efren Órale Efren Se fue el Efren, ¿no? Ahí está No, se subo aquí A ver Ya nadie quiere participar Este programa Nos dejaron el programa Como fácil De la otra vez Efren Sí me escucha Bueno, yo soy Licenciado en Biología Al principio Yo estaba estudiando La carrera De Ingeniería Biomédica Pero la verdad Este Fue un impulso Solo porque Este Igual Cuando empecé a hacer Mis exámenes de admisión Para la licenciatura No quedé en Medicina Y pues Me fui por el nombre La verdad Nunca hagan eso Siempre investiguen De qué se trata La carrera Que quieran estudiar Así que me chequen El plan de estudios Porque yo estaba Sufriendo mucho Por meterme a una carrera Que la verdad No me informé Y pues Como era de esperarse No me gustó Tuve que Salirme de esa Ingeniería Pero después Encontré Hice mi listado De a ver Qué me gusta Qué no me gusta Para qué creo Que tengo aptitudes Para qué creo Que pueda Bueno Qué es lo que más me gusta Y qué es lo que disfrutaría De hacer En un trabajo Posterior Para que no sea Tan trabajo Y pues Llegué a la A la conclusión De que estaba Entre la licenciatura En farmacia Pueden ver O la licenciatura En biología Y pues Creo que me decidí Bueno Me decidí Me decidí por biología Por el El La amplia Gama de De ramas Que tiene la carrera Sabía que De cualquier situación Podría ahí Este Encontrar Algo que Me llamara la atención Que fuera bastante interesante Y que hubiera Pues Esperamos Un campo laboral Este Para poder Este Pues sí Desarrollarme Profesionalmente Ya como Por Tercero Cuarto Supe que Me gustaba Demasiado La microbiología Mi proyecto En investigación Lo hice En otro instituto En mi misma universidad Pero en cuestiones Más de microbiología Bacterias De enfermedades Dermatológicas Entonces Pues de ahí Supe Cómo Cuál era mi camino Y pues Bueno También de ahí Me dio El El preámbulo Para estudiar La La maestría Que tengo Y pues Fue 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 Y pues Ya Soy Feliz No sé Si quiero Hacer El doctorado Estoy Pero Lo 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 Les preguntaré A todos Menos Al Doctor Darío Si No pasa nada Pero Arriba La Biología Chavos Bueno Arriba Todas las A ver Yo creo que Andy Yo creo que Andy se avienta cabra Al Escucha Andy Arriba Los Lacuaches No me estoy trabando ¿Verdad? No 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 lo Recuerdes Bueno Pues yo estudié La licenciatura En Biología Y En un principio Como Lo había Mencionado Estaba Entre estudiar Artes Pero También En otras Carreras Científicas Estaba A punto De estudiar Ingeniería Bioquímica Estaba Nada De Inscribirme Que bueno Que no lo Hice La verdad Porque me di Cuenta Cuando la Fui a Fui a Conocer Esta Carrera Que no Era lo Mío Que lo Mío Era más Andar En el Campo Entonces Siempre Fue Mi Vertiente Cuando Entré A estudiar Biología El Campo Ecología Mastosología Y Pues bueno Aquí andamos Hemos Estado Por un Montón De Voluntariados De Trabajos Y No me Arrepiento De haber Escogido Biología La verdad Es de las Carreras Más Bonitas Y como Dice Fren Es de las Más Completas Este A veces No sabes Ni a qué Irle Porque te Gustan Muchas Cosas No No Tienes Tiempo De Aprender Todo Y Justamente Pues No me Voy a Arrepentir Nunca Me voy A Arrepentir De Haber Escogido Biología Y Pues andamos Diendo Si el Siguiente Año Estudamos La Maestría Si Hazlo Denles El Doctorado A ver Vamos a ver Si nos Conviste Totalmente El Doctorado Bueno Yo estoy Aquí No hagan El Doctorado Quiero Aprovechar Este Momento Para decirles A todos No No Es Cierto Este Yo Soy Darío Hola Soy Ingeniero Geólogo Mineralogista Es una De las Cuatro Ramas Que ofrece La facultad Es de la Tierra Y Realmente Antes de Ser eso Como les Decía hace Un momento No iba A ser Ingeniero Geólogo Mineralogista Yo quería Ser licenciado En deportes O algo así Se les Llama Este Pero La carrera Esta De deportes No se Daba En la ciudad En la que Yo estaba Sino Me tenía Que mover De ciudad Y por Cuestiones Personales No Tenía Tantas Opciones La verdad Entonces En la ciudad En la que Vivía La más Llamativa Para mí Era geología Pero resulta Ser que Dentro de Estas Como les Digo Había cuatro Ramas Entre Entre Una De ellas Era geofísica Y era La que Más Me atraía Principalmente Por la Cuestión De Matemáticas Pero En ese Momento Yo estaba Pues tienes Dieciocho Años Diecisiete Dieciocho Años Y andas Muy Poético Y de que No Yo no Quiero Aprender Las Matemáticas De esa manera Yo quiero Aprenderlas De otra Manera Me di Cuenta Que Mi Materia Menos Fuerte Era Química Y Principalmente La Inorgánica La Orgánica Que es Una Muy Buena Pero Todavía Es fecha Que no La Comprendo Por Totalidad Entonces La carrera De Ingeniero Geólogo Mineral Logista Lleva Mucha Química Entonces Quiero Aprender Química Vamos A Meternos Aquí Entonces Me Metí Por ahí Y Como En Tercer Semestre Yo Estaba Pensando Realmente Si Continuar O Dejarla Pero Dije No Vamos A Vamos A Un Semestre Más Y Cuartos Semestres Cuando Ya Tienes Materias Totalmente De Tu Carrera En La Facultad Y Ya Fue Cuando Dije No Esto Ya Es Lo Mío Entonces Ahí Empecé A conocer Más Allá El Estudio De Volcanes Y De Ahí Cuántos Años Después Como Seis Años Después Pues Ya Me Te 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 Y Yo Yo Justo 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 Del chico Que Veía Piedritas Ahí De Niño Pues No Iba A Saber Ya De Grande Las Iba Seguir Viendo De Otra Manera Y Ahora Es Totalmente El doc En Piedras El doc De Piedras También Es Snee También Es Niño Piedra Entonces Vamos Gracias A las Piedras Por si No lo Sabía Ya Vuelve Mi Cámara Pero Todo el Tiempo Estuve Aquí Pero Sí Justo Entonces Yo creo Que Si Les Si les Gusta Saber Más De Naturaleza Y Cuestiones Por El Estilo Pues Están Viendo Que Tienen Todo Un Panel De Carreras Que Ir Eligiendo Entonces No olviden También Que La Geología Por Ahí Puede Entrar Comercial Y Hablando De Química Karen Levante La Mano De Quién De Aquí Es Químico Vamos A enseñarle Al doc Que Es La Buena Química Cuéntame Yo Este Soy Química Industrial De La De La UABC Aquí En Baja California Nada Más Que También Por Ahí Andó Una Historia Que Pues Como Que No Me Iba A Ir Hacia La Química Yo Tenía Dos Opciones De Carrera Algo Medio Extraño Porque Durante La Prepa Estuve En El Taller Estuve En El Taller De Mecánica De Tal O sea Hacía Piezas Y Toda Esa Parte Y Era Muy Bonita Porque Siempre Me ha gustado Las Manualidades Entonces Me encantaba Y ya Casi Me Voy Para Este Para Odontología Pero Tenía Entre Odontología Y Química Nada Que Ver Una Con La Otra Y Y Ya La Mera Hora Fue Como En Los En El Último Semestre Tuve Una Una Maestra Que Me dio Bioquímica Y Ella Era Química Industrial Me empezó A comentar Lo que Hacía En su Trabajo Este Porque Trabajaba En una Fábrica De Pinturas Y Todo Eso Y Fue Como De Yo Quiero Hacer Eso Yo Quiero Hacer Algo Así Y De Ahí Fue Que Ingresé A La Carrera Y Ya Estando En La Carrera Pues Solamente Había Más Guau Y Más Guau Todo El Tiempo No Era Si Me Me Sigue Maestría El Doctorado Y Ahí Andamos ¿No? Y Queremos Y Así Cosas Así Que Aquí Por Aquí Está El Camino Y Por Ahí También Químico Industrial Es Una Carrera Que Pues No Mucha Gente Conoce Como Que Hay Muchas Personas Que Se Van Para Y No Es Por Nada Mal Pero Se van Por Ahí Y Somos Hermanos ¿No? Pero Este Pero Muchas Veces Ya que Están Dentro De QV Es Como De Híjole Creo Que A lo Me Podría Haber Ido Más Por QI Entonces Por Ahí Yo Les Recomiendo Mucho Que Investiguen Carreras Así Como Dice Este A 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 Mejor No Tan Común Es Que Puede Ser Que A lo Mejor Lo Que Nosotros Busquemos Este Ahí Y Todas Tienen Un Mundo De Posibilidades Así Como Ahorita Lo Mencionaron ¿No? Efren Y Andy Que La Biología También La Química Nos Podemos Ir Por Muchos Lados Y También El Si Ahorita Me Va A Decir ¡Ey! Y ¿Y ¿Y Ajá? Pero Lo Más Importante No Se Olviden De Mí Sí Y Hay Muchas Químicas Para Decir El Camino Así Es De La Química Industrial Arturo Cuéntanos Y Fíjate Eso Que Estaba Diciendo Ahorita Pues Es Muy Cierto ¿No? Porque Pues Yo Soy Químico Farmacobiólogo Y Pues Dentro Comparando Las Dos Carreras Pues Estudiamos La Química Desde Dos Puntos De Aplicación Distintas O O O Nosotros Estamos Más Hacia El Área De La Salud Y Acá Está Más Estelar Como Dice Industrial ¿No? Así La Producción El Análisis La Evaluación Y Otros Todo Lo Que Tienen Que Ver Con Cuerpo Y demás Otros También Analizamos Piedras Pero Piedras De los riñones O sea ¿También lo chupas? No Aprovecho Pero Este Pero Pues Yo estudié Químico Farmacobiólogo Porque En La Preparatoria Salí Como Técnico Laboratorista Clínico Entonces Tenía La Opción La Principal Opción Fue Estudiar Medicina Pero Me Lastimé La Rodilla Entonces Así Como No Que Iba Para Deportes Pero Igual Ya No Podía Subir Las Escaleras De La Facultad Exacto Si En Un Segundo Piso Dije No Me Fue En el Primer Y Este Si No Y fíjate Que 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 Bueno Porque La Verdad Es que Yo Bajo Estrés No Funciono Mucho O sea En Esas Cuestiones Yo Prefiero Trabajar Con Con Cadáveres Que Con Personas Vivas Operando Y Demás Ahorita Hablo Porque Con Cadáveres Y Este Como Quiera Ya Está Muerto Que Le Puede Pasar Exacto Exacto Hola Que Se Levante De La Prepa A La Carrera De Químico Farmacobiólogo Que También Soy Egresado De La UABC Cimarrón Mi Corazón La Autónoma De Baja California Y Este Si Si Vendamos Y A Me Me Gusto Un Montón De Químicas No Encuentras La Bioquímica No Manches La Bioquímica La Fisiología Y Te Vas Metiendo Entonces Como Cada Quien Tiene Su Gusto Por Sus Áreas Y Si Investigue Bien Los Planes De Estudio Para Que Sepan Cuál De Estas Químicas Va A Ser La Adecuada Para Ustedes Ese Es Punto Importante Ya Después Terminé La Carrera Y Tuve Chanza De Experimentar Un montón De Cosas Que Justamente Trabajé En Conjunto Con Rita También En Proyectos De Microbiología Ambiental Y Anduvimos Metidos En Mil Cosas Y Este Que De Ahí La Conozco Y Pues También Me Dediqué Un poco A la Parte De Lo Forense Estuve Un rato Metido En Lo Forense En Lo Alimentos O sea Como Que También La Carrera Te Da Como Ese Panorama De Que Puedes Experimentar Cositas De Muchos Muchos Lados Después Digo Bueno Pues Me Decido Hacer Una Maestría Una Maestría Que La Hice En Inmuno Ensayos De Hematología Entonces Como Que Ya te Vas Especializando Un poco Más Y Pues Ahí Poco A Poco Entonces Es Más O menos Como Como Adentro Estudio QFB Y Sigo En Esta Parte La Divulgación Con La Química Que Está Muchito Me Encanta Que Justamente Ya se Iba Adelantando A Una De Las Preguntas Que Queremos Hacerle Pero Vamos A Pasar Pero Tenemos Sí 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 Le Que Literalmente Mis Planes Estaban En Estudio Arquírica De Alimentos En La Unan Me Lesioné La Rueda Justo A La Semana De Hacer El Examen De Admisión De La Ronda Entonces En La Ronda Me Faltaron Dos Puntos Y Ya Por La Ronda Ya No Puedo Hacer La Segunda Ronda Igual Estaba Aplicando A La UG Al Politécnico Y Ya Pues Es Que Me Quedé Acá En Puebla En La Universidad Autónoma De Puebla Y Bien Viendo A Las Occiones De Que Ahí Si Tampoco Me Fui Tan Lejano Estaba Acá En Puebla Biotecnología Igual Había Algo De Ingeniería De Alimentos Hasta Biología Lo Había Pensado Pero La Que Más Me Gustavo Estaba Esta Parte De Biotecnología Aplicada En Alimentos Entonces Cuando Vi Como De Que Es De Biotecnología Que Con La Aplicación De La Parte Biológica Pero Ya Más Como Enfocada A Diferentes A Igual Tenía La Parte Ambiental Que Es Algo Que Me Gusta Entonces Escogí Estudiar La Pero Literalmente Yo Si Me Chingué La Reina Como Los Echámenes Principalmente Del IPN Es En México Y Es Esencial Entonces No Me Podía Mover De Que De Echo Entré A la Carrera De Que Eso Fue En Marzo Después Tuve Una Rehabilitación A Medias Y Estaba Bien Reano Justo Dos Ébanas Antes De Entrar A Clases Que Fue Hasta Un Día Antes Después De Que No Antes De Mi Registro Me Volví A lastear La Misma Rodilla Entonces Entré Como El Chum Hermes En muletas No Aquí Cañón Bien Salado Con Su Rodillita Tal vez Lo Viste Haber Estudiado Fisioterapia Ya Ibas a ver La velocidad Vale No Inventes Yo siempre Lo había escuchado En broma Pero ahorita Ya no es broma No Si Joder En serio Te vengas A hacer una Limpia Acá te Mato O algo Sí La otra Hablando De limpias También Todo le Pasa Lice Ay También Si A ti Se Te sirvió Voy Para allá Es que Yo no Me la he Hecho Pero Si La Debería Vamos A ver Si hay Dos Por Uno Andale Debería